Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ha llegado la hora de que este programa se ponga al día con las tendencias de la industria televisiva nicaragüense. Y por eso, a partir de hoy, este noticiero tiene un concurso. ¿Dónde está Daniel Ortega? ¿Estará en el Carmen? ¿Estará en Pueblo Viejo? ¿Estará en La Habana? ¿Estará en Carabobo? Tienen que presentar prueba de vida del presidente de facto que ya lleva 32 días sin aparecer. Y no es que trabaje mucho o que no haga falta verlo todos los días, pero la última vez que se dejó ver fue el pasado 18 de mayo, en el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. Desde entonces, nadie ha visto a la pareja dictatorial. No se le ocurre que ya pasó el momento. Aunque Rosario Murillo no falla con sus monólogos vía telefónica, de lunes a viernes. Justicia que siempre llega, tarda pero llega. Son ineludibles, como los impuestos o la muerte. Difícil ser coherente con los mandatos de nuestro cristianismo. Un grupo de ciudadanos preocupados ha iniciado una campaña de búsqueda, distribuyendo estos afiches por todas partes. Desaparecido anciano que responde al nombre de José Daniel. Puede encontrarse desorientado y confundido, apenas verbal. Llamar a la secretaría. No se harán preguntas. Un momento. Creo que tenemos que editar ese afiche un poquito. Ortega está bien encarrilado a romper su récord personal de 42 días fuera del ojo público. Pero saben, a mí me parece tremendamente sospechoso que el comandante se desaparece cada vez que Netflix se prepara para estrenar una telenovela de adolescentes. Y este viernes 18 de junio se estrenó la cuarta temporada de Élite. Déjate de miedo, Sandra. A mí no me consta, pero creo que lo que más le gusta al comandante Ortega después de los crímenes de lesa humanidad son los melodramas con colegialas sexys. Pero, aunque el dictador no se deje ver, se siente en la escalada represiva que inició cuando Ortega ordenó asaltar por segunda vez la redacción de Confidencial. Los expertos en la tercerización del terror tienen a centenares de policías, paramilitares y funcionarios judiciales, ejecutando un plan de persecución y secuestro que ha añadido al menos 17 personas a la creciente lista de presos políticos, incluyendo al comandante guerrillero Hugo Torres. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida. Así que ya saben, la próxima vez que ese brother encabe te ruegue que arriesgues tu vida para sacarlo de la cárcel, pensarlo dos veces. Además de secuestrar al expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, el régimen acosa a toda la directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo, Funides, porque no solo son empresarios, también dirigen un centro de análisis del pensamiento y eso de promover el pensamiento en estos días es mal visto. Califica como traición a la patria. Ortega también ordenó encarcelar a Luis Rivas, presidente del BAMPRO y mano derecha de Ramiro Ortiz. El BAMPRO emitió un comunicado tan contundente como los de la OEA. El comunicado dice, Es su situación, no la del BAMPRO. Son cosas mías o están tratando a su presidente ejecutivo como si fuera un deudor moroso aplicando a un crédito. Mi parte favorita del comunicado es cuando dicen, Exigimos la liberación inmediata de Luis Rivas. Ah, no, ellos no dicen eso. Lo que sí dicen es, BAMPRO Grupo Promérica como institución responsable ratifica su apego a las leyes vigentes en nuestro país. ¿Quién escribió ese comunicado? ¿La compañera Rosario? Este episodio demuestra que el BAMPRO y todas las instituciones financieras privadas son rehenes de la dictadura. Ortega mandó congelar las cuentas de José Antonio Baltodano y Jaime Montealegre y le aplicó retención migratoria junto al resto de miembros de la Junta Directiva de Funides. Si sos de las personas más ricas de Nicaragua y todavía podés hacer transferencias, te pongo a la orden mi cuenta de ahorro. Mándame un WhatsApp y te paso el numerito. Y a los nuevos ricos del orteguismo, que también van a sufrir las consecuencias de la debacle construida por sus jefes, les recomiendo abocarse a Bayardo Arce. Él sabrá qué recomendarles. Creo que tenemos que ampliar el alcance del concurso de la última Mirada News. Además de Daniel Ortega, necesitamos prueba de vida de Ramiro Ortiz, Carlos Pelas, Roberto Zamora, Piero Cohen, José Antonio Baltodano y Jaime Montealegre. ¿Dónde están? ¿Será que están en el Carmen? ¿Estarán en Costa Rica? ¿Estarán en Miami? ¿Estarán en España? ¿Qué práctico es tener un avión privado? En fin, si presentan prueba de vida de cualquiera de estos personajes, se harán acreedores de una licuadora. La Organización de Estados Americanos aprobó por una mayoría de 26 votos una resolución que condena la ola de arrestos en contra de precandidatos presidenciales y opositores del régimen de Daniel Ortega. Solo dos países votaron a favor de Nicaragua, Bolivia y San Vicente Granadinas. La mayoría de las islas del Caribe, antes alineadas incondicionalmente con el ALBA, ya no pueden hacerse de la vista gorda ante la fechoría del comandante. Pero claro, su delegado, Luis Alvarado, votó en contra. La OEA se encuentra en rebeldía y colisión con los principios del derecho internacional al continuar tan creyendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su propia Carta Fundacional. No es extraño que el delegado de Nicaragua vote en contra de la resolución. Es como cuando una candidata a Miss vota por ella misma como Miss Simpatía. La delación del gobierno de Nicaragua desaprueba la convocatoria de este consejo permanente el que no ha sido solicitado ni autorizado por el gobierno nicaragüense. Para finalizar. En una medida sin precedentes en el fútbol nacional, la FIFA sancionó a 19 jugadores, un técnico y un utilero por amañar los resultados de los partidos. La lista incluye a 21 sancionados. El gobierno de Daniel Ortega reaccionó inmediatamente con el Chele Grisby acusando a la FIFA de albergar entre sus filas a Jack el Destripador, el Chapo Guzmán y Thanos. Y además de pagarle a cada uno de ellos miles de millones de dólares con plata provista por Rico Macpato. Porque la desinformación es lo suyo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.